Me parece muy bien que los vecinos se manifiesten y puedan expresar sobre todo una problemática que es bastante compleja y que tiene hace mucho tiempo, digamos, se viene viendo en la sociedad. El asunto de que nosotros podamos administrarla bien tiene que ver también con la distribución. La distribución de la ciudad, nosotros tenemos otro proyecto que es el siguiente, tratar de mejorar la parte que sería la regulación de presiones de la red. Ahí es donde hacemos un poco de agua porque nosotros, digamos, el municipio ha instalado algunos sistemas de válvulas de reguladoras, pero son muy pocas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Contratamos dos especialistas locales, uno que es el ingeniero Causa que está trabajando en el sistema de, digamos, de adquisición de datos. Después viene el estudio de ingeniería, el estudio de ingeniería que lo va a hacer el ingeniero Susini, que está también contratado con el ingeniero Causa para ese tema. Y de ahí sacaríamos, y creo que para el verano que viene quizá tengamos una mucho mejor regulación, por lo menos en las válvulas que tenemos. Eso sería una mejora. Este tanque ubicado en el barrio Obreo de la Construcción, ¿qué? ¿Se va a poner en marcha finalmente? Sí. Ese tanque tiene una capacidad, entre el tanque y la cisterna, tiene una capacidad de 2.300.000 litros. Esos 2.000.000, más o menos aproximadamente. Esa cantidad, digamos, si uno piensa que las cisternas tienen, hay 2.000.000, 2.000.000 y 3.000.000 en el CAN y el CAS, nosotros sumaríamos un poco más de agua y yo creo que no llegaríamos a la mitad, pero en días normales llegaríamos a la mitad de lo que puede consumir la población. ¿Por qué no se había habilitado antes? Porque había inconvenientes con el tanque y también se puso mal el agua, había que tratarlo porque había algunos restos de pintura que nos daban algunos resultados en un análisis complejo en el tema de la distribución de agua. Se solucionó eso, se limpió bien el tanque. El IPAP, en un trabajo que hicimos en conjunto, contrató a una empresa, hicieron ese trabajo, en 30 días lo tenían que terminar, lo han terminado, tenían que hacer también un bypass en la zona porque esta zona estaba abastecida directamente desde el acuífero local a través de un bypass y ahí es donde se producían derroches. Todo el barrio este de la zona de presión en el desierto y demás, todo lo que está debajo de la Toscano y la Gage, en la parte baja después del tanque, había derroches de agua porque es como que tenían sobreabundancia de red, en contrario a las que estaban más altas que no tenían nada. ¿Cuándo se va a poner en marcha? Y se va a poner en marcha ahora en forma inmediata. Si nosotros estamos trabajando, lo único que le ponemos paciencia porque puede pasar que, como no teníamos mucha información de lo que había hecho el IPAP, y tampoco el estado de las válvulas, así que puede ser que haya algún inconveniente, pero bueno, lo vamos a solucionar.